¡Oye! 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 Y vieron removida la piel, cuando la mujer se entró a unir el cuerpo del Señor, a un joven con hielo sentado. Y el testigo resucitó, y el resucitó, Jesús se levantó, la nube está vacía, se levantó desde el sentío, Jesús resucitó, y él se levantó, la nube está vacía, se levantó desde el sentío. ¡Facilín, pequeño! ¡Y yo creo que Jesús ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Resucitado, ayúdame! ¡En manos de la gloria! ¡Cualquier mujer! ¡Y vosotros! ¡Eso que está alegre! ¡Cualquier mujer mujer! ¡Gricka! ¡Muy eso! ¡Ayúdame! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se encontró a María Magdalena El primer día de la semana Se encontró a María Magdalena Esto sucedió de mañana Y muchos no creyeron en ella Y después se le apareció a dos Que iban de camino hacia el campo Yo a ti donde vi, mi señor Pero yo todo estoy así boita Y de verdad que te encontraste conmigo Te siento y te mando Resucitó Se levantó La tapa está vacía Se levantó el tercer día Resucitó Se levantó La tapa está vacía Se levantó el tercer día Me ha sanado Porque vive Me ha salvado Porque vive Me ha limpiado Porque vive Él me ha amado Porque vive El muerto no ama El vivo se ama El muerto no ama El vivo se ama El muerto no ayuda El vivo se salva El muerto no ayuda El vivo se ayuda Resucitó, 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 resucitó. Está aquí, está aquí. Uno va a querer que yo no necesito ni hablar lengua, ni está brincando. Solo cree. Si usted en la moto cree, en el burro cree, trabajando cree. Así, hermano, yo tengo que ir al culto para que Dios me temezca para creer. Allá en el monte crea. Y eso es ya. Y a veces estoy en la fin y voy caminando y me toco el tirado de rodillas. A llorar. Pero pongo a hablar con él. Él está en todas partes, hermano, vive. Me dijeron por ahí que yo en la convención del Valle que había hecho un show. Ve, hermano, yo sentía lo que hizo así. Yo lo sentí. Y se apagó el sonido. Un zumbi me hizo así. Y me ha tomado, hermano. Y me está mojando. Y desde el diálogo me decía, dile que yo vivo y que estoy aquí y que crea. Dios. A claudar que vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Señor, tú vives. Tú vives. Tú vives. Tú vives. Vives. Amado. Amado. Santo. Bendito. Él resucitó. Él quiere dar la gracia. Al que vive. Él quiere dar la gracia. Siempre. Siempre. Él quiere dar la gracia. Él quiere dar la gracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amado. Gracias. Por la esposa. Por los hijos. Por los amigos. Por los hermanos. Por el profundo. Por el vestido. Por el agua. Por el suspiro. Por todo. Por el arroz. Por el arroz. Por el arroz. Gracias. 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 Todos los días. Arroz con fríjol. Estoy agradecido. Bendito. Aplauda su nombre. Agradecimiento. Está de un pollito.